Yo voy a seguir antes de baile Y no se te consente ¿Cuándo nos vamos? ¿Era el segundo? ¿Cuándo es el calor? ¡Ey, ey! ¡Ey, lleno! ¡El bonito de calor! ¡El bonito de calor! ¡El bonito de calor! Pajarito, cantaré Música Canta, canta, pajarito, canta alegre Pajarito, canta alegre Canta, canta, pajarito, canta alegre Pajarito, canta alegre Eje, esto va Con cariño palatino a esto Otro guardas Bueno eh, los manos contentos Muy contentos, trabajo arriba Arriba, 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 eso Felices, contentos para la casa A iniciar la semana de trabajo Canta, canta, pajarito, canta alegre Pajarito, canta alegre Canta, canta, pajarito, canta alegre Como la A iniciar la semana~? ¡Que tú no nos quieras decir gracias! ¡No nos vamos a llamar, que Dios quiere! ¡De mañana! Muchísimas gracias.